Elegante que lo que Los pandilleros vamos a fumar Las mujeres lo van a tumbar Pa' lo envidioso tengo un champán Y mi combo siempre ran pan 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 Los pandilleros vamos a fumar Las mujeres lo van a tumbar Pa' lo envidioso tengo un champán Y mi combo siempre ran pan 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 Con todos los negros en la cuadra 4.20 estamos activos tomando de una jarra Mis compas siempre flama atento a todas las jugadas Las gatitas me tiran y están bien regalatas Y a mi me parece un déjà vu Vamos a quemar unas flores que traje en el Pikachu Me gusta cuando estamos a poca luz Y las llevo pa' casa si es bonita y si le mete su actitud A las 7 horas de la matutina Con dos que no conozco salgo de la clandestina Que dicen que son de calle pero fina Y que yo hago que lo muevan la tarima La fama y los negocios se me arriman Estoy puesto pa' eso y pa' chocar con el que me corte el camino Saben que ando parando en la esquina Y que yo la pateo como el Diego la pateaba en Argentina Los pandilleros vamos a fumar Las mujeres los van a tumbar Pa' lo envidioso tengo un champán Y mi combo siempre es rampan Pan 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 Los pandilleros vamos a fumar Las mujeres los van a tumbar Pa' lo envidioso tengo un champán Y mi combo siempre es rampan Pan 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 Elegante que lo que he de debilardo Marciel brother, cumbia 420 pa' los negros Eh, estamos flama